Messi, aquí tiene la posibilidad de lograr el centro ¿Qué hará aquí? Y está adentro de las mallas, ¡gol! De nuevo se adelantan en el marcador Dio en el palo izquierdo y entró El balón se desvió después de pegar en el palo el portero Se vio impotente El balón se desvió después de pegar en el palo el portero